¡Hola! Somos Yuki. ¡Hola! 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 Y nos invitamos a escuchar. Nuestro nuevo show, tú eres. Recientemente se ha revelado que el single Dynamite se encuentra en el top 100 de canciones más escuchadas en Genie Music. Esa es la canción número 6 de BTS que es parte de la lista de KT Corporation. Otras de las canciones de los chicos de BTS que aparecen en el chart de Genie Music son Boy With Love, Spring Day, DNA, Idol y Fake Love. Y ahora Dynamite es un track que fue estrenado el 20 de agosto del 2020. El éxito de BTS y su canción siguen dando de qué hablar, pues después del estreno ingresó en Billboard Hot 100. La banda sigue acumulando visitas en YouTube. El envío oficial del single ya cuenta con más de 500 millones de visitas. Y BTS brilla en los premios The Big 20 Chars ganando 6 categorías. Las votaciones han robado la atención de los fans. Con el fin de año acercándose, hay varios eventos en los que veremos premiados a tus artistas favoritos. Recientemente se llevaron a cabo los premios The Big 20 Chars y BTS ganó varias categorías luego de conseguir los votos de las ARMY. The Big 20 Chars es una premiación de Filipinas que reconoce a los artistas de K-Pop que tuvieron gran éxito en dicho país. Las categorías nominados y votaciones se dieron a conocer en línea y los fans mostraron su lealtad a diversos grupos y artistas. Los idols de Beat Hit estuvieron nominados en diversas categorías. Ahora que las votaciones llegaron a su fin, sabemos que Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, RMB y Suga se llevaron 6 reconocimientos. En los premios obtenidos encontramos categorías muy diversas como Mejor Solista, donde el ganador fue Agus D. El premio Mejor Banda Sonora fue Sweet Night de B. Mientras que BTS se llevó el primer lugar como Mejor Presentación con la canción Dynamite. ARMY también obtuvo un reconocimiento por su fuerza, ganando como Fandom del Año. La categoría de la Mejor Canción Solista fue para 8. La colaboración de IU y Suga. Mientras que el premio a los logros en los Chars también fue otorgado al grupo Idol. Y Mujer Coreana comparte su experiencia de una compra, entre comillas, racista en la popular marca de cosméticos, este Lauder. En uno de los sitios comunitarios en línea más grandes de Corea, una mujer coreana compartió su reciente experiencia de compra de maquillaje, que se convirtió en una pesadilla racista absoluta. Con una captura de pantalla a su historial de pedidos el 6 de noviembre, la mujer compartió que hizo un pedido en el centro comercial en línea de la sucursal de Sinsengye Departments Torre en Gangnam para la base en polvo de sombra Shell, de la marca cosmética Estel Lauder, que decía enviado el viernes, artículo ha sido enviado, base de maquillaje en polvo mate de doble uso, Shell 51,710 Wons, un artículo. Cuando revisó el pedido por correo, sin embargo, se sintió extremadamente decepcionada y perturbada por una nota que encontró incluida en el paquete. Mientras distribuía un tono de base de polvo Ivory Nude completamente diferente, Estel Lauder escribió, El tono Shell es un polvo mate que no es adecuado para los tonos de piel asiáticos. El polvo mate de tono Shell que ha comprado es un tono complicado que recibe críticas mixtas y a menudo no es adecuado para los tonos de piel asiáticos. Dado que no pude ver y comprar el tono Shell en la tienda, hemos optado por enviar un tono Ivory Nude en su lugar, que se adapta mejor a nuestros consumidores asiáticos. Si no está satisfecho con el cambio y el producto, háganoslo saber y le reembolsaremos. Gracias por su compra. Cuando la mujer agitada compartió su experiencia en línea, surgieron más consumidores que afirmaban haber recibido la misma nota y el tono de base Ivory Nude como sustituto. Cuando la publicación se volvió viral, un consumidor incluso compartió una imagen del tono Shell en los comentarios, rechazando las afirmaciones de Estel Lauder de que el tono es demasiado brillante para los tonos de piel asiáticos. ¿Qué quieres decir con ¿Utilizo el tono Shell de Estel Lauder y es demasiado oscuro para mí? LOL. Esta es mi mano con la base aplicada de la mitad derecha. Mi tono de piel natural en la mitad izquierda. Este es el tono más claro que ofrece la marca, así que lo uso. Pero soy 100% coreana. ¿Quiénes se creen que son para decidir qué tono es mejor para qué raza? Muchos prometieron boicotear la marca por su, entre comillas, racismo flagrante. Algunos de los comentarios fueron, si ellos tienen la oportunidad de leer esto, espero que se den cuenta de lo absurdo que no permite que cientos de clientes compren lo que quieren, basándose en su noción discrecional de lo que es apropiado para cada raza. También les hace esto a sus clientes blancos. Y este fue el final de gastar dinero en productos de Estel Lauder. Gracias a todos como, ¿Qué de malo con estos racistas? Bien. Entonces te reto a que me digas, ¿Este Lauder de qué color se supone que debo basarme en tu comprensión de mi raza? ¿Se dan cuenta de que los tonos suenan que dicen como el tono de piel asiático? Disculpe, soy más pálido que la mayoría de los caucásicos. Si esto me pasara a mí, estos se habrían quemado hasta los cimientos. ¿Qué derecho tienen? ¿Cómo va a sobrevivir una marca de cosméticos en 2020? ¿Y pensando en el futuro que existe el, entre comillas, tono de piel asiático? ¿Qué no es un tono y solo un tono? Me vuela la mente. Adiós, Estel Lauder. Ni la marca ni los grandes almacenes aún deben responder a las crecientes críticas, solo para impulsar que el problema se vuelva viral entre los consumidores coreanos. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Y Kooji Sun revela que terminó con su novio debido a Boys Over Flowers? En su primera aparición en un programa de variedades desde su divorcio, Kooji Sun apareció como invitada en el episodio del 7 de noviembre del programa de realidad de NBC. También presentó a los espectadores al director de su nueva agencia, Kim Sung-Hun, quien anteriormente trabajó con Kooji Sun durante muchos años en los primeros días de su carrera. En una entrevista, Kim Sung-Hun recordó el agotador proceso de conseguir que Kooji Sun fuera elegida para su legendario papel protagónico en Boys Over Flowers. La competencia para ser elegida en este drama fue extremadamente feroz. Compartió. Todas las agencias que tenían actrices en ese rango de edad, rogaban a sus actrices que fueran elegidas. También pasé mucho tiempo esperando que la compañía de producción, yendo y viniendo, y reuniéndome con el director varias veces, hasta que Kooji Sun finalmente fue elegida para este papel. Mientras compartió una comida con Kim Sung-Hun y su hijo que también es su manager, Kooji Sun se quejó con una carcajada. Lo que encontré más injusto sobre Boys Over Flowers fue que los chicos llegaban al final de una escena vestidos con ropa bonita, y luego se robaban el show. Pero desde el principio, los huevos y la harina me golpeaban hasta que parecía y luego la escena terminaba. En última instancia, fue el protagonista masculino el que se benefició. Kim Sung-Hun respondió, pero es por eso que la gente amaba más al personaje que un Dan-Di, porque ella sufría. Fue una verdadera historia de Cenicienta. Viendo imágenes de su conversación desde el estudio, en la anfitrión, Kung Hyun-Moon estuvo de acuerdo. La gente la apoyaba. Kung Hyun-Sung también reveló que sufrió una conmoción cerebral mientras filmaba la escena en la que cae de espaldas en una piscina, pero tuve que seguir filmando de inmediato, continuó. Si no continuaba filmando de inmediato, el drama no podía transmitirse según lo programado, así que me esforcé para seguir filmando. Luego, aproximadamente una semana después, comencé a sentir náuseas y mareos. Finalmente, terminé desmayándome durante la filmación y yendo al hospital. Más tarde, Kung Hyun-Sung continuó compartiendo que finalmente rompió con su entonces novio como resultado de las filmaciones para el drama en el extranjero. Al explicar que no tenía recepción de teléfono celular en Nueva Caledonia, donde se filmaron las hermosas escenas isleñas del drama, Kung Hyun-Sung dijo, tenía un novio en ese entonces y él no podía ponerse en contacto conmigo, pero no me creyó cuando le dije que no tenía recepción ahí. Pensó que era una excusa, así que terminamos. Y CCTV capturó a un coreano golpeando a su novia. Recientemente, un canal de YouTube de Corea del Sur, Video Moo, compartió un video bastante controvertido de un hombre coreano agrediendo a su novia, que ahora tiene internet completamente indignado. El violento video mostraba a un hombre borracho, B, agrediendo brutalmente a su novia A sin parar, por 15 veces. En una entrevista que siguió las horribles imágenes de CCTV, que capturaron estos hechos indescritibles por la noche, A dijo que inicialmente recibió una llamada telefónica de un amigo, B. Un amigo de B me llamó y me dijo que B estaba borracho y se desmayó en la calle. Me preguntó si podía ir a recoger a B. Dije que no pedía porque estaba en Busan y estaba demasiado lejos. Poco después de colgar, B volvió a llamar y dijo que estaba decepcionado de que no me importara su estado. Cuando A llegó frente al edificio de apartamentos, escuchó un fuerte bocinazo proveniente del auto de B. B había conducido borracho a la casa de A y esperó ahí. Sabía en qué piso vivía, pero no en qué unidad. Solo han pasado tres meses desde que empezamos a vernos, así que no quería decirle dónde vivía. Estaba un poco asustado. Solo para acosar a A, ella recordó. Le repetía constantemente que llamara un taxi y que fuera a casa. Él no escucharía, en cambio siguió tratando de seguirme adentro. Durante más de una hora, A y B se molestaron entre sí. Cuando A acompañó a B a regreso a su auto e insistió a que fuera, B comenzó a atacarla por no querer pasar más tiempo con él. Este video incluye violencia que te hace sentir incómodo. Estamos revelando este metraje completo para crear conciencia de que la violencia en las citas es un delito grave. B siguió apuntando a la cara de A en sus ataques, lo que llevó a que A requiriera ocho semanas de hospitalización para cirugías y tratamientos. En un momento dado, cuando A cayó inconsciente, B trató de secuestrar a A arrastrándola en su vehículo. Cuando A recobró el conocimiento, se bajó del coche y se alejó, llamando a la policía para pedir ayuda. Desafortunadamente, hasta que A decidió compartir su historia con VideoMug, la policía siguió siendo extremadamente inútil con A. Le di a la policía su nombre, número de dirección, fecha de nacimiento, modelo del auto y matrícula, solo para descubrir más tarde que ni siquiera fueron a buscarlo. Por un lado, B no fue arrastrado, la policía insistió en que no hay nada que preocuparse y que B no intentará ponerse en contacto con A porque él también va con muletas. No hay gran necesidad de arrestar a B porque se presenta a ser interrogado. Además, las circunstancias son demasiado vagas para que podamos emitir una orden de arresto. Por lo tanto, incluso durante la investigación, B continuó llamando y visitando a A haciéndole sentir ansiosa y asustada. Solo después de que los medios de comunicación se involucraron, la policía arrestó a B por investigar mientras que estaba detenido. Al ver el expediente del video, los cibernáutas coreanos presionaron a la policía y al gobierno de Corea del Sur para que no muestre piedad por B, mientras que a muchos les preocupa que la corte practique indulgencia a favor del delincuente.